Música Pero que vamos, vamos arriba aquí lucho, vamos arriba aquí lucho ¡Lani, Lani! ¡Lani, Lani, 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 Lani! ¡Lani, Lani, 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 Esa es la que me piensan, se me caen con la ciudad La bandera, la venta, la sonrisa, la venta ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!